¡Muy buenas a todos! ¡Hoy vamos a hacer... no, no vamos a hacer, no vamos a hacer... ¡Pareo, no te ayúdame, no te ayúdame! ¡Venga! ¡Venga, papá! ¡Qué desastre, tío! ¿Ya? ¿Está grabando y qué? ¡No, no te ayúdame! ¡Servilleta, por favor! ¡Yo, papá o mamá! ¡Servilleta, por favor! No, 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 no! ¡P*** ya! Y ya tenemos nuestro vestal limpio